En el cuarto piso del hospital Rosario Pumarejo de López se encuentra recluido Luis Alfredo Garavito Cubillos, quien presenta leucemia terminal y otras patologías como tumor en el ojo izquierdo, edema en miembros inferiores, elefantitis y carcinoma de piel. Luis Alfredo Garavito, oriundo de Génova Quindío, es un pederasta asesino en serie de niños y agresor sexual conocido como la bestia, el monje, Alfredo Salazar o el monstruo de Génova, entre otros apodos, es probablemente el mayor asesino serial y agresor de niños de la humanidad. Este individuo, según las autoridades, por los delitos de secuestro, violación, tortura y homicidio, recibió una condena de 1.853 años, conmutados a 40 debido a las leyes constitucionales de Colombia, beneficiado por colaboración y estudios dentro del penal. Según los informes de la Fiscalía General de la Nación, Garavito asesinó a 172 menores de edad. De estos, 138 tienen fallo condenatorio, 32 están en instrucción, uno en apelación y uno está para sentencia. Además de cometer asesinatos en Colombia, admitió haberlo hecho en el exterior, específicamente en Ecuador y Venezuela, y según la Fiscalía General de la Nación, organismos judiciales y la prensa especializada, Garavito es el segundo homicida en serie del mundo. Garavito asesino en serie y violador de niños fue diagnosticado con la eusemia terminal. Según fuentes de entero crédito, le queda poco tiempo de vida. La promesa de cumplir un buen servicio incrementa la satisfacción de nuestros clientes. Multiservicios y mantenimientos del Cesar, contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil. Contamos con equipos de última generación. Lámpara infrarroja para secado de pintura. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Lubricentro. Alineación 3D. Balanceo. Servicio de lavado. 589-4276.